Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega Top Global Natalia en esta Season 27 Kill sobre la Eve, la manda directamente al Valhalla a tirar cuadriláteros Y de momento, pues bueno, 2 a 0 que va Pues bueno, está jugando la Natalia Roan Ojo, espérate, kill que se saca ahí arriba el otro coleguita, el Dairoth Bueno, 5 a 0 de momento, le puede pegar, vale, vale, bueno, se puede echar atrás, ahí ya no puedes hacer mucho más Se va a poner a curarse, le va a intentar acosar un poquito más, vale, le acaban de ver O bueno, le sale ahí la exclamación de que está cerca, no se va a poder meter, es complicado Ojo, en ese punto sí que puede, en ese punto sí que puede Ojo, le acaba de pillar cuadrilátero de la muerte, no le va a poder flichar, ahí sí ¡Uh! Casi a punto de matar a Ojo, y se tira, se tira, se tira No, eso ya era demasiado arriesgado, va, se va a tener que largar Y bueno, o pega un salto o se muere Vale, 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 viene a la pasiva de nuevo, perfecto Pues nada, de momento le sacan 3.000 de oro al equipo rojo Natalia, 2 bajas, 0 muertos, 0 asistencias La Natalia Roan, durísima Y nada, para base que se va a recuperar un poquito de aliento Bien Se recupera a salir volando No, no, van a tener que pelear Vale, no, 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 no hay objetivo para pelear Ya se lo han hecho, lo que pasa es que no lo estábamos viendo Y bueno Pam, 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 por cierto No os sentís que sería lo suyo ya Que le sacaran una skin a Natalia ya, otra nueva ¡Ojo, espérate! Arriba le parte la cabeza al clean El otro se queda ahí, el Roan Se queda observando Vamos a ver ¡Eh! Píllalo, 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 píllalo ¡Uh! No me lo creo, pero ¿qué dices? ¡Gluco! ¿Pero qué dices? ¿El Gloo con... 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 vale, con sprintar, ¿en serio? ¿Pero esto qué mierdas es? ¡Pérate, se le puede tirar! ¡Bajo torre! ¡Va a hacer una locura! ¡Le viene matando al Gloo! ¡Que no puede hacer nada con la entrada de Natalia! ¡Ojito que revienta por aquí en medio a la IF! Dios, 8-0 que le están pegando El... el jamón que está por aquí Que le puede intentar pillar por la espalda al jamón Le puede intentar pillar por la espalda al jamón Bueno, lo que pasa es que... uff La... la zona de... De detectar a Natalia es grandecita, ¿eh? ¡Ojo! Le va a pillar, le puede pillar, le puede pillar ¡Le vuela! ¡Y lo termina explotando con el ejecutar! ¡Jamón! ¡Que no puede ni moverse! E4 baja, 0 muertes, 0 asistencias Natalia Romer partiendo más duro Que el Hayabusa del equipo Que por cierto, el Hayabusa, ¿cómo va, no? ¡Hostia, el Hayabusa es Key! Creo que Key era un... Key, si no me acuerdo, era un Toklova el Hayabusa Bueno, se va a meter con todo ese Kufra que tiene ¡Nombre, de estar muerto! Se lleva la kill finalmente El Faramis puede intentar matar por aquí Al... ¡Klin! Lo termina matando finalmente el Faramis Esto va a ser otra kill más para el equipo azul 11-0 que le están metiendo Diferencia de oro 5.000 de oro Así que más de 1.000 de oro por minuto De media Y perfecto Pues bueno Eh, nada más Se termina reventando el glue Eh... Pam, 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 pam Se termina reventando el glue Bueno, el Hayabusa por ahí que pega una voltereta Y poquito más No sé si se va a meter aquí a poner Bueno, 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 bueno Le ha metido un poquito de daño Bueno, espérate Que han de pillar a Natalia Tiene pinta Vamos a ver si se escapa Bueno, tira ahí la última Y tira de todo Vamos a ver si consigue escapar Va a salir de esta jugada Vale, pegado Me le salto Pero... ¡Le salva al Faramis! ¡Perfecta! La última y dice Faramis salvándole la vida al compañero Entra ya el Hayabusa Le parte la cabeza al Alamón Se va a reventar ahí Otra kill más Para el Faramis Dios, qué roto que está Faramis Chicos, de verdad Por favor, empezad a jugar Faramis De verdad Que si se juega tanto en el lo alto Es por algo Vale, si se juega tanto Faramis en el lo alto Es por algo, chicos Vale Pues bueno Nada más Se mete aquí en el bush Todo fresh Todo listo Vamos a ver si se pueden Arrejuntar por aquí A ver si puede cazar de nuevo al jamoncito Y... Nada Oh, revienta por aquí a la If Perfecto Eh... Vale, se mete por aquí Pasa por el bush Puede intentar ir a por el amor O menos Bueno ¡Esperate! ¡Se le tira de nuevo! Y de aquí Se la termina llevando al enanito Bien ¡Oh! 17 a 0 ¡Uf! Qué clase de... Qué clase de partida de culo es este O sea Les están... Les están humillando Esto ya es humillación 17 a 0 ¡17 a 0! Joder Yo si fuera Yo he estirado el Surrender Bueno, espérate Uy, 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 uy Mira, le tira a los baqueos En la cara Que mira cómo le vacila ¡Cómo le vacila! ¡Cómo le vacila, Dios! ¡Cómo le vacila! Es que tío Un 17 a 0 Yo sinceramente Un 17 a 0 Te sacan 10.000 de oro Al minuto 6 Si te sacan 10... Bueno, ya, espérate El primer kill que sacan Y bueno La kill creo que ha sido La torre La verdadera killer ¿No? Del asunto A punto de meterse Pero Si no, ahí se moría Eh... Se termina muy... Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Te revientan, eh Te revientan, eh Te vi y te revientan Cuidadito Que te pillan Y te revientan Mucho cuidado Natalia Mucho cuidado A ver, le va a intentar Entrar el glue No, no me lo creo No me lo creo Se lo va a hacer Se lo va a hacer Se lo va a hacer ¡Termina matando al glue! ¡Dios! ¡Termina matando al glue! No me lo creo Otra kill más Lleva ya Ahí la espada larga Que imagino que si va a hacer No sé Un filo desesperante O un rugido maléfico No lo sé Pero, vaya, vaya humillada O sea, que una Natalia Roland te esté metiendo Un 5-0 Y vayas 20 a 1 20 a 1 Tío Reventada Que le pega el enano Revienta al kufra No puede hacer nada El glue Que va a ser volatilizado Espérate, antes de nada Se mata el enano Bueno, eh Se puede morir ¡Ojo! Se muere la carry Y es un shutdown Para el equipo rojo ¡Ojo! El clean, clean, clean Con venganza ¿Pero esto qué es? Llega la Natalia Le mete un ejecutar Mata al clean Sexta kill Quiere sacar Rugido maléfico Que lleva ya encima Así que cuidado Con esa penetración Y no solo de armadura Que tiene extra ahora la Natalia Y bueno No sé si Uy, uy, uy No se fían, eh No se fían No se fían Bueno, bueno, bueno Ya se lo huelen Ya es que se lo huelen Ya es que se lo huelen Ya es que se lo huelen Pues bueno 6 a 0 4 asistencias 5.000 de oro No sé Bueno, le pega ahí al kufra Pero igual que entra sale Joder Eso suena muy mal Pero sí, es la verdad Igual que entra ha salido Ey, espérate Acaba de cortar la pasiva De la invisibilidad Y bueno, esperando Imagino que al Lord Para finiquitar la partida, ¿no? Imagino que están esperando al Lord Para finiquitar la partida Pero es que son Bueno, 8.000 de diferencia Eh, por los shutdowns Ha bajado El diferencial Bueno, le va a pillar aquí al glue Pues salte de ahí Salte de ahí que te mata Salte de ahí que te mata Salte de ahí que te mata Puntito ha estado de matarlo No Tiene realmente el shutdown Intentaba morirse ahí Tirándole ejecutar Pero no le funcionaba Se muere finalmente el amor Se muere también el glue A manos de la carry Que les está pegando Un impresionante Se mete el die rod dentro Para matar a la Eve Tremenda humillación Le hacen un absoluto ace Al minuto 9 A todo el equipo rojo 29 a 4 Esto no es un vídeo Para el YouTube rojo Esto es un vídeo Para el YouTube naranja Se mete el Faramis aquí A zonear un poco Y nada La carry es que revienta Es que la carry va 7-1 también Es que la carry tiene ya guadaña Bastón dorado Cazada de demonios Uy, ojito Se acaba de morir Bueno, se acaba de morir Cuidado Cuidado con esos shutdowns, eh A ver Ahora le sacan 9000 de oro 9000 O sea, una media de 1000 de oro por minuto Y bueno Cositas, ¿no? Se va a reventar por aquí A los pobres minions Que no tienen la culpa de nada Bueno, sí De haber nacido en el nexo Y nada Ojo, se revienta por aquí al glue Le va a robar el buff azul Sí, el hayabusa le roba el buff azul Se quiere meter con todo el hayabusa Tiene que irse a otro sitio Otro sitio Ahí no merece la pena tirar La ultimate Y bueno Se va a acercar por la espalda a Natalia No sé si a buscar a alguien Nada Me acaban de ver Y mejor echarse atrás, ¿no? Bueno Le pilla Te pilla la vuelta Te pilla la vuelta Carapolla Que aunque la cuchilla no te acierte La vuelta de la cuchilla Si te hace daño Pues bueno Pam, 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 pam Imagino que buscará al clean Buscará a alguien Bueno, se acaban de hacer el lord Sin ningún problema No sé si va a buscar a alguien Al clean O a la if O a... Es que es complicado Es que si te metes ahí Te explotan, ¿sabes? O sea Que sí Que le saca mucho a distancia de oro Que lleva ya el rugido maléfico Bueno, espérate Golpe de cazador lleva ya también Pero claro Necesitas tiempo para poder Uy Uy, apuntito hasta de darle Bueno Veremos si se confían o no Se va a tener que quedar todo el rato En el bus En esta... Se va a tener que quedar todo el rato Por aquí Esperando que lleguen los compañeros de equipo Se va a intentar meter Si te intentas meter ahí Te explotan Bueno Se le ha ido la invisibilidad Puede tarpillar ahí a alguien Vamos a ver Ojito Nada Nada, nada Termina viendo Se tiene que volver al bus de nuevo Sin la iniciación de la pasiva Es complicado Espérate Se puede meter A ver si puede reventar ahí a alguien Sácalo aquí sobre el glue Perfecto Y nada Esto debería de ser Pushear con el lore Y terminar partida Me imagino, ¿no? Porque ya Esa distancia de oro es tan grande O sea Es que son 12.000 de oro Espérate Se puede reventar Al Amon también Lo fulmina Y esto va a ser GG para el equipo azul GG para Natalia Topglobal Buenísima Vamos Let's go Let's go Y pasamos al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De cómo juega Natalia Topglobal Y reventada Que le acaban de pegar A la pobre Nana Pues bueno Tenemos aquí A la número 7 Topglobal Natalia Con la friolera De casi 2.000 puntos De gloria mítica Ya Así que Que comience la fiesta Va a llegar Va a llegar Va a llegar Es este Es este Puede estar muerto Es este Llega El compañero Para reventarlos Madre mía La fábrica Ha pasado Ha pasado Ha reventado No no Fuera 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 No Se murió Se murió Buenísima Y sale Perfectamente Pues así me gusta Muy tuponito Pues bueno A seguir volando La verdad Que bueno Si Que se ha muerto Si se ha muerto Pero lo ha hecho Por un buen fin Y ha sido Que su compañero Eh Jungla Termine sacando Esa kill Pues bueno Vamos a ver Si 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 La revientas La revientas Fácil Kill facilita Para Natalia Que justo pasaba Por ella Y ha dicho Ay Se me ha caído Una kill Pues bueno Vamos a ver Si se mete ahí Se come La polimor No No se la come No se la come No se la come No se la come Ojito Tiene que seguir volando Aparece Aparece Ahí en medio Y está a punto De reventar La nana Pues si Joder Que es nana tanque O que coño Para aguantar tanto Bueno Se mete aquí A estorbar un poco Al Al barats Y de hecho No se si le va a estorbar Algo más No merece la pena O sea Si le pilla Si le pilla La revienta Bueno Ojo Se puede encontrar El popolekupa Se come la trampa Igualmente tira El antifísico Se puede inflar aquí A palo Lo puede matar Tiene que enchufarle La guan guan Buenísima Contribuye a que guan guan Saque esa pedazo de kill Y ahora eso si Yo pasaría por boxes Pero bueno El este se está tocado El este se está tocado Lo puede matar Lo mata Finalmente La fari Buenísima Lapu Se saca la kill Sobre el otro Espérate La entrada buena Va a pillar por aquí A la gilda Pero va a escapar Porque corre Más que un formula 1 Bueno Sería buen momento Para ir empezando A ver Es un buen momento Para empezar la tortuga Pero claro Tienes ahí al balance Cuidadito 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 Se va a tener que meter al bush Creo que ha sido Mal opción Mal momento Intentar iniciar eso Pero bueno Puedes intentar matarte Aunque sea Se matas a la gilda Aunque sea La tortuga Sabes que es muy difícil Sacarla Y más en esa situación Aparece Bueno Se muere Ojo A la kill Que le saca Ojo Y lo que aguanta El lapu Que al final Termina muerto Alguno tenía que morir Castañazo Que le cae por parte De la vexana Y pues No sé si va a conseguir Sacar la kill Va a intentar pivotar Para matar Mata al barat Con el último golpe Mira que lo está diciendo Va a intentar pivotar Sobre el cuerpo De la nana Para sacar Y termina sacando Al barat Racha de asesinatos Joder Lo que juega Lo que juega De hecho es más Me suena mucho esta Natalia Creo que es de las antiguas O sea Creo que es de las top global Natalias Que conozco desde Que llevamos casteando Desde tiempos inmemoriales Desde hace años Entonces pues bueno Pero joder Mira lo que está diciendo Hostia Se revienta el estes Pim pim pam pam Pum pum Mogadillo de atún Se lo traga Nah está muerta Está muerta Pum Pues bueno Pero joder Vaya pivotada Ha hecho sobre la nana Para matar al barat O sea ha sido mortal Bueno Eh Le va a poner la trampa Eso le va a explotar Se la ha puesto justo En el punto perfecto Le ha puesto justo En el punto perfecto Y no sé si se va Si se va a ir Bueno ha hecho Como que se iba Pero no se iba Le va a intentar Joder Espérate Se puede meter Pero tiene que salir O sea Entras para salir Evidentemente Pues bueno Ojo Hostia Espérate ¿Dónde se han matado? Si Se la han matado aquí Vale Se va a enchufar con todo No le va a dar No le va a dar No le va a dar Va a salir corriendo Va a salir corriendo Ojo Se encuentran estes Ojo Se encuentran estes 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 A ver No tiene suficiente daño No tiene suficiente daño Para rematar No tiene suficiente daño Para rematar De hecho Van a tener un problema Muy grave Que es Si se va muy a late El Barats Y Si se va muy a late El Barats Y el Estes Esto es un problema Estos bichos Aguantan una barbaridad Bueno Le termina bajando Bastante Entra en la pulapu Con todo Se va a quedar solo Vale Buen stun Pero te va a tocar aguantar Monami Buenísimo Entra Natalia Saca la kill Sobre la gilda Ahora si que si Ostia Está en un shockpoint Está en un shockpoint Le acaba de cagar El Barats Se ha metido en un shockpoint Le mete la ultimate del este Para que pueda aguantar Está tocadísimo Pero llega La ultimate de la nara Para meterle algo de cobertura La vexana Que intenta hacer lo que puede Medianamente lo que puede El Popol Que Le puede robar el buff azul Hombre Con lo que pega El puto Popol A buffos Ostia Se lo va a intentar robar Ojo Va a llegar Va a llegar Va a llegar No La van a matar La van a matar Corre 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 Tiene que ir a base Vale perfecto La Natalia por aquí Buscando Pero es que no pueden No pueden meterse La revientan Si se meten Pues bueno Natalia de momento 4 a 1 Natalia 4 a 1 Le va a intentar robar No merece la pena Intentar robar eso No puedes No puedes Pues bueno Puede intentar Ya por el Popol Le devuelve el recadito Al Popol Le revuelve el recadito Al Popol Y se puede morir Se puede morir De hecho Le va a entrar La Natalia Por la pala Y la kill Termina siendo Para la 1 Aunque se muere También Bueno Manos de la torre Es un ejecutar Así que pues Me sirve ¿No? O sea Un ejecutar Pues te sirve O sea De la torre Pues te sirve O sea No se llevan oro ellos Ojo Va a intentar ganar Algo de tiempo Para el compañero Se va a morir Se va a morir Se va a morir Se muere Se muere Se muere La flota Bueno La chufan Contra el Contra el Lapu Espérate Aparece La Fanny Va a intentar Reventar ahí A la Nana No va a poder E intenta aguantar Con todo el Lapu Pero el robo de vida Que creo que Sí Tiene robo de vida No es suficiente Además va a ir al Por golpe de cazador Y la domina Hasta que no tenga Dominancia Yo creo que El Lapu No va a poder Hacerse ese Un VS3 Un VS4 Que te puedes hacer Aguantando Yo creo Hasta que no tenga La dominancia No va a poder Hasta que no pueda Meterle corta curas Con el El corta curas De daño físico No va a poder No va a poder Pues bueno Vamos a ver El Vale Tiene todos los puntos vitales Tiene que tirarlos Para evitar morirse No sé si van a intentar Meterle una mano O algo No Estaba en medio La Natalia Que va a tener que Largarse de la zona A la La van a matar Espérate Se de cerca Por la espalda Termina matándola Con un ejecutar Buenísima Espérate Tiene que salir corriendo De ahí Perfecto Pilla la invisibilidad Y bueno Va a vaquear aquí A ver Uff No sales No sales No sale No sale No sale No sale No sale Va a intentar Ojo Bueno Se muere Le mata a este Llega a hacer la escapada Que yo creo que puede llegar a hacer Pero pasa que no No tiene suficiente vida Para meterse entre aquí O sea aquí se muere Pero bueno Termina matando al estés Aquí que no habíamos visto Le termina vengando A su compañero Y Eh Alvaras haciéndose el buffo azul 19 a 11 Aunque lo que os digo El equipo rojo lleva más oro encima Así que mucho cuidado Porque esta partida Esta partida tiene pinta De que se nos va a ir Un poquito a la tegame ¿No? Bueno la guan guan Termina reventando Bueno también No hay que olvidar a la guan guan Que la guan guan También si llega late Puede hacer Puede jogar bonito Perfecto Bueno va a iniciar Objetivo Si No está la nana Y va a iniciar Objetivo neutral Lo tiene muy claro El balance está A la otra punta Al mapa Pues perfecto Nada Eh Nada se van a hacer Sin ningún problema El lord Y el equipo rojo Que no puede responder Y pues bueno Deberían aprovechar Estas ways Para sacar algo más de oro No se muere Se ha muerto No me lo creo Se ha muerto No se porque se ha metido Ahí la fan O sea Vete a base Coge tu buffo azul Y luego ya vas a pelear Pero bueno Vamos a ver Ustia Justo le ha pillado la trampa Va a intentar meterse Bueno Creo que se ha equivocado Y le ha metido al perro En vez de al popol Y nada Se mueren dos Justo antes del lord Ojo Le puede dar la vuelta Lo va a intentar matar Debería siendo Kill finalmente Para la vexana Porque le ha pegado el minilord Le ha pegado el minilord Espera No 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 Que no se muere la guan guan Bueno tiene que tirar la ultimate Si no se quiere morir Literal Ojeto Quiere ganar tiempo Para su compañero Se va a tragar a Natalia Vale Se traga a Natalia La va a matar 100% Pero bueno Con que ganes tiempo Y no se muera tu marksman O tu tirador Bueno no Si se ha muerto Si se ha muerto Verdad Aparte no lo había visto Por el otro lado Pero si Si se ha muerto Pues bueno Le va a tener que robar el buffo al barat Si o si Si quiere hacer algo Nah se va a tener que Se va a tener que hacer la robadiña Va a tener que hacer la jugada guarra De la robadiña No Se lo va a meter ahí Vale Espérate se lo roba Tiene que salir Corre corre No Nah 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 Se muere Pues nada Se le complica mucho la cosa al equipo azul Que había empezado bastante bien Pero es que un barat Es que jugarle un barat Tío Muy complicado Además con un popol también Se te complica una barbaridad la cosa Porque el popol Late game va a tener mucho daño El este es el late game Va a poder Aguantar mucho Y curar mucho Porque Claro El este es un caballado 6 No pasa nada El este es Cuando llega late Y tal Te va a hacer un Te va a hacer una reventada espectacular La única esperanza Pues que también llega late La Natalia Y te pueda borrar Y llega al punto En el que te pueda borrar Literalmente A un jugador del equipo rojo Y dejártelo fuera ¿No? Pues bueno Nada más Ha comido una trampita Así que A correr Toca correr Se va a ocultar Ojo Vaya regate La que va a hacer ahí Por cierto Se muere la pulapulafaring Le van a dejar Sin buffo azul Ojo Ha tirado Ha tirado la retri Hostia La va a matar La va a matar La estampa contra la pared Vexana Vexana Pared Puré de Vexana Puré de Vexana Y Va a meterle presión por aquí La Natalia En el otro lado del mapa De hecho Debería de seguir Bueno no puede seguir Por si no le revienta el adhibidor No Va a ir andando Va a ir andando Objeto No sé yo Si Alguna jugada aquí Vale Entra con todo el lapu Pero está solo Le va a intentar echar una mano Tiene que ir a por La nana Que se queda con poquísima vida No consigue El objetivo deseado A punto de matar a la nana Y se tiene que largar con el gancho Si buffo azul no hace una mierda Creo que tiene que haberse ido Por su buffo azul La fali Creo que la fali Tiene que haber ido Por su buffo azul Creo que tenía que haber ido Por el buffo azul Y pues tal Pero es que ahora mismo Sin energía Y te van a estar Constantemente acosando Tu buffo azul Uff Se te va a complicar Un montón la cosa O bueno 22 o 21 Le saca 4000 de oro El equipo rojo El equipo azul Pero Se permite soñar Chicos Se permite soñar En el late Bueno Es que no puede hacer nada Pari no puede hacer nada A ver Puedes intentar robar un lord Si Puedes intentarlo Pero va a ser extremadamente complicado Bueno Pam 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 La fali A punto de conseguirlo Pero se tiene No se muere Se termina muriendo Va a entrar con todo Natalia Saca la kill sobre el estes Pero se va a morir El lapu lapu Ya no puede aguantar más Le va a pegar Con todo la gilda Ojo pues es buena Los puntos vitales Son buenos Pivota sobre A punto de matar al Popul De hecho Hostia lo va a perseguir Lo va a perseguir Lo ha visto Y lo va a perseguir Hasta el infinito Y más allá Lo ha visto Y lo va a perseguir Hasta el infinito Y más allá Espérate Se come la trampa Se come la trampa 2000 DQ El Popul Se termina muriendo Finalmente el agua Lo puede explotar Lo puede explotar Lo puede explotar Si Va a aparecer la fali Debería de reventarlo Vale Revienta la nana Va a reventar también el balas Es buenísima Y no se yo Si Balas chiquito Balas chiquito Balas chiquito Que no hace nada Balas chiquito Inofensivo Y Eh Nada Sale el mejorado Pero deberían de poder Limpiarlo Sin ningún problema Vaya Pues bueno Se va a meter con la ultimate Y con todo el lapu Es comprensible O sea Con el cooldown que tiene Lo más factible Es tirarte hasta la ultimate Y si le falta Para Para bajarlo ¿No? Bueno la tier 2 Esta de aquí La van a perder 100% La tier 2 de arriba No se yo Bueno si Con la llegada del Popul Si lo revienta La tier 2 esa de arriba La van a perder igual Ojo Ojo Fuera 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 No La primera Uf Tía Y matan al lapu También Esto ya si es un problema Esto ya si es un poquito Problema Mira que habían matado Dos Y digo yo Bueno bueno No podrán hacer tanto Por el push Pero si Están consiguiendo mucho Por el push Objeto de la guagua Aunque puede conseguirlo Le mete Uf Esos puntos vitales Entrarían muy bien Si lo consigue Si lo consigue Si consiguiera metérselos Iría muy bien Vale va a aparecer Por la espalda Se puede morir el Popul Se termina muriendo Se va a meter con toda Por el estes Aunque le estaba esperando Por ahí La nana Que casi explota No Mata con el flameshot A la guan guan Muy rápido Está ahí muy rápido Y bueno 7 a 5 5 asistencias 8 asistencias 8100 Y Nada Ojo se mete Con todo El lapu Lapu Esplotado Esplotado Esplota Esplota Lapu Esplota Lapu Esplotado El lapu Ojo 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 La kill Que puede caer Sobre el estes A punto de explotar El estes Pero no A punto de explotar El estes Pero no Bueno El castañazo Que le cae Con todo al estes Pero nada Se sigue curando Se sigue curando Está ahí a modo tanqui Uff Complicado entrar ahí Le pilla la polimorfia Le puede reventar El balance A punto Hasta de pillarlo Y se queda el equipo azul Sin una torreta inhibidor Uff O sea Es que tiene Es que tiene unas herramientas Muy complicadas Para Jugar su partida El equipo azul Además 2-7 Que va al otro Esto va A doler Y va a doler muchísimo Esto va a doler Y va a doler muchísimo Pero bueno Le van a robar El buffo rojo Cuanto de oro por debajo 6.000 de oro por debajo Es que claro Una fani Tiene una fani Contra un balance Es tan difícil Jugar ese matchup Es tremendamente difícil Y a menos que entre a robar Aquí consiga la robada A menos que consigas la robada Está complicado Bueno Están haciendo ahí Un cordón literal Se va a meter con todo A ganar tiempo Puede ser buena Para la entrada de la fani Consigue ganar tiempo No consigue robar Explotan todos No pueden hacer mucho más La Natalia Que va a ser la única Creo en escapar La va a pillar Sí La va a pillar La va a pillar Se va a meter con todo Mata al popo El racha de asesinatos Pero se queda solo O se queda casi solo Pues bueno Es que va a ser un 4 Contra Un 4 contra cuántos Un 4 contra 2 La vexana Que va a tener que aguantar En solitario A ver Hostia Los leñones Espérate Que acaba de Reventarse la vexana Sin ningún problema Se acaba de reventar La vexana Sin ningún problemita La gilda Ahora le va a tocar Aguantar Espero que tenga el lord pronto Porque si no Va a intentar meterse Para ganar tiempo Se va a ir Directamente A por la nana Para ver si la puede reventar Cae el lord chiquito A ver si pueden aguantar Aparece el resto Del equipo azul Podría ser buena Incluso Para darle la vuelta A la jugada aquí Se mete con todo la Natalia Intenta joder Este es todo lo que puede El equipo azul Si se tira por ellos Ahora mismo Podría ser Muy buena oportunidad Se tira con todo Le acaba de pegar Tremendo castellano Se muere la nana Ojito Acaba de Stunear por ahí Al balance Vamos a ver si Metele el último punto vital Metele otro punto vital Metele otro punto vital Ojito Que tienen que reventarlo Como sea aquí Le termina robando el buffo azul Una vez más Aparece el pop Por eso sí Cuidado Que ahora sí que sí Llega el bichito Llega el bichito Pero aparece la Natalia Y vuela el bichito Puede matar también al estés Aparece la gilda Cuidado Cuidado Ese microsegundo Que se ha quedado fuera del bush Le va a costar la muerte Si se llega a quedar 6 segundos en el bush Sí que coge la pasiva Y se escapa Pero bueno El equipo azul Sigue peleando No tiene buffo azul La fan Joder La fan Que no pilla Un buffo azul Pero ni pa' atrás Literalmente Ni pa' atrás Pilla un buffo azul Y Pues nada 31, 33 Se va a meter con todo Lo tiene que sacar Sí o sí Porque No, no, no me lo creo No A un segundo Otra vez la Natalia Otra vez la Natalia Otra vez la Fanny Que se queda sin buffo azul Y pues nada Demasiado complicada La partida Para el equipo azul Que bueno A ver Reduces tu distancia de oro A casi 4.000 Bueno Menos da una piedra Y consigues aguantar El lore mejorado Bien también Pero el problema Pero el problema es que ¿Cómo hace frente A esta mole Que tienen delante Tío En el este Es con todos A ver Bueno Ey, ey Puede ser buena Puede ser buena No, se tiene que echar atrás Mira, estaba ahí Cogiendo visión Eh Se tiene que ir a la base Ojito Van a empezar a pelearse Con todo Se va a meter ¡Ojo! Mata al Popo Buenísima la jugada Mata al Popo La parece Ahora sí que sí La Wanwan Que mete la última ¡Ay, ay, 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 vale Consigue matarla Pero no muy buena Se muere el mal A este ojito Que le dan la vuelta a la partida Ojito Que la muerte del Popo Le puede dar la partida La gilda Con bastante poca vida Si pillan por aquí Al este Es muy buena Si pillan al este Si lo fulminan Es muy buena Espérate Vale Le fuerza al Flicker Vamos a ver si le puede perseguir ¡Ojo! Buenísima La primera con Flicker Pueden volar Literalmente aquí Al este Es que sería La pieza clave Para que no pueda meter más traya Pero se sigue curando El maldito Le están metiendo todo al medio Que la verdad Es la jugada más inteligente Se van directamente todo a Nexo Le van a pegar todo a Nexo Se consigue Bueno, tiene la inmortalidad Así que no pasa nada Te activa la última Y la guagua ¡Ojito! Que los sueños son posibles ¡Todo a Nexo! ¡Gi, Gi, Gi! Para el equipo azul ¡Gi, Gi, Gi! Para Natalia Fanny La Vexana Y el resto del equipo Que consiguen En una jugada Darle la vuelta A la partida Chicos Y así Con paciencia Se consiguen ganar Muchas partidas Chicos Recordadlo Más cabeza Y menos kills Pues bueno Tenían más kills La verdad es que también Es cierto Tenían más kills Pero bueno chicos Nada más Espero que hayas disfrutado Mucho de este Como juega Natalia Top Global En esta Season 27 Y ya sabéis Si queréis que os traiga algún otro Ya sabéis Tenéis abajo La descripción del vídeo En el canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram Tv por abajo Para suscribiros La campanita Para activar En el YouTube O a mí Si queréis que sigan el vídeo Os voy a dar Si os ha gustado este vídeo Darle like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!